Bienvenido, bienvenida al día 6. Ya hemos visto lo importante que es la reprogramación mental. Cambiar nuestros hábitos para que cambie nuestra experiencia de vida. Todo lo que ves fue creado primero por un pensamiento. Fue una persona que no se dio por vencida. Pese a las circunstancias, repitió el mismo patrón de pensamientos positivos una y otra vez hasta que encontró la solución de cómo crearlo. Si es tu deseo no importa las veces que lo hayas intentado y haya salido mal. Pues como dijo Edison me he equivocado muchas veces y he encontrado muchas veces la solución de cómo no hay que hacerlo. Siempre debes de pensar en el lado positivo. Las frases positivas son muy importantes. Hoy vamos a ver mediante la práctica cómo cambia nuestra manera de sentir. Apunta en hojas de papel pequeñas frases positivas como ánimo, tú puedes conseguirlo, continúa así. Escribe frases que sean positivas y te motiven y las puedes poner por allá donde tú las vas a ver siempre. En sitios comunes. De ver estas mismas frases una y otra vez tu mente va a aplicar la ley de la atracción y va a hacer que te sientas más motivado. Puedes cambiar tu fondo de pantalla de teléfono y así cada vez que lo abras verás una frase positiva. También apunta estas mismas frases en tu libreta y las lees siempre que te acuerdes. Sobre todo es muy importante que lo leas recién te despiertas y cuándo te vayas a dormir. Y ahora comencemos con la meditación. Busca un lugar en el que te hagas sentir seguro, segura. Busca una posición en la que te encuentres muy cómodo. Busca una posición en la que estés tranquilo. Cierra los ojos sin forzarlos, tan solo ciérralos. Y comienza a respirar de forma tranquila, de forma muy pausada. Inhala por la nariz, siente como el aire llena tu esófago y lo expulsas por la misma nariz. Recuerda mantener tu atención en la respiración. Así te ayudará a conectar más con tu interior. Respira de forma muy tranquila durante toda la meditación. Si eres de las personas que se duermen durante la meditación, levanta un poco tu barbilla, sin que sea en exceso tan solo un poco. Y esa posición te ayudará a no quedarte dormido. Si notas que la cabeza se baja sola, simplemente levántala un poco. Ahora imagina cómo aparece una luz verde en tu corazón. El verde es el color de la sanación y es el color que emite tu corazón. Repite conmigo estas frases positivas. Me merezco ser feliz. Yo lo puedo conseguir. Yo puedo. Con cada pensamiento positivo, la luz de tu corazón se va a ir haciendo más grande. Y observa cómo al repetir las frases, actúa con tus emociones. Me merezco ser feliz. Tengo todo lo que necesito. Y puedo conseguir aquello que no tengo. Tengo la sabiduría suficiente para cambiar mi forma de vivir. Yo soy la alegría. Observa cómo la luz va creciendo. Y ahora imagina o visualiza cómo delante aparece un espejo. Observa su tamaño. En el espejo va a aparecer la persona que realmente te merece ser. En el espejo va a aparecer la mejor versión de ti misma. De ti mismo. Observa. 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 Con cada pensamiento positivo tu imagen la vas a ver más clara, vas a ver como tu rostro rejuvenece. Yo soy la abundancia y tengo el valor suficiente para superar cualquier dificultad. Tengo una mente abierta y soy feliz. Yo puedo conseguirlo. Yo puedo cambiar todas las circunstancias de mi vida y las puedo hacer mejor. Observa la imagen como con cada palabra rejuvenece. Tienes muchas oportunidades para poder aceptar el cambio. La vida te llena siempre de oportunidades, una y otra vez. Tan solo debes ser consciente para poder verlas. Conecta con tu corazón y siente la felicidad que te mereces. Piensa siempre en estado presente, en el aquí y el ahora. Observa el espejo. Mira la mejor versión de ti mismo. Yo soy la salud perfecta y se materializa en mis deseos de forma rápida. Consigo todo lo que me propongo. Observa el espejo. Tu imagen va desapareciendo poquito a poco. Tu imagen va desapareciendo poquito a poco. Y en su lugar aparece un sitio donde quieres estar. Observa el espejo y mira como la imagen cambia a un lugar donde quieres estar y te proporciona alegría. Es el sitio donde quieres estar. Proyecta con tu imaginación esa imagen. Ahora adelanta unos pasos y a través del espejo dirígete hacia ese lugar. Ya estás en el lugar donde quieres estar y tus movimientos aquí son totalmente libres. Te puedes mover libremente. Mira hacia la izquierda y dime qué estás viendo. Puedes moverte libremente hacia todas direcciones. Te voy a dejar unos momentos a solas para que puedas disfrutar de este paisaje. Y al regresar una campanita te hará volver al aquí y al ahora. Te voy a dejar unos momentos a solas para que puedas disfrutar de este paisaje. Te voy a dejar unos momentos a solas para que puedas disfrutar de este paisaje. Adiós. Te voy a dejar unos momentos a solas para ser la mente Voluna. Te voy a dejar unos momentos a solas para que puedas disfrutar de este paisaje. Con sodas sonr upsetres y destruir los animales grandes a solos y más jóvenes. Amén. 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 Muy bien. Regresa tu atención al momento presente. Amén. Vas volviendo al aquí y al ahora. Regresa con una atención plena en la respiración. Y vas siendo más consciente de tu cuerpo. Cuando estés preparado, preparada, puedes abrir los ojos. Bienvenido al día 6 de la reprogramación mental. Escribe en los comentarios cuáles han sido tus experiencias. Y recuerda mantener un pensamiento positivo. Nos vemos mañana en el día 7. En el día 8. 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 En el día 9. En el día 9. Seguir. Chau. 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 Gracias por ver el video.